El Partido Revolucionario Institucional exige que se realicen prontas investigaciones y con apego a la ley, señaló el diputado local Eduardo Orihuela Estefan, respecto al video que se ha publicado en donde se vincula a la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, con un líder de la organización criminal de los Caballeros Templarios. Sostuvo que es necesario que se deslinden responsabilidades en todos los casos en los que se han vinculado a través de videos a funcionarios públicos con integrantes de grupos criminales. Esto, dijo, ayudará para que la ciudadanía recupere la confianza en los servidores públicos. El PRI es un partido que reclama que se aplique la ley de forma justa y pareja para todos. Hoy el partido exige que se hagan investigaciones prontas, profundas y transparentes. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.